Y lo único que tú has tenido es un intento de trabajo, ¿y por qué digo intento de trabajo? Ahora sí, como nunca antes, Vanessa Claudio no se quiso quedar callada y se fue totalmente en contra de Irina Baeva. Sin pelos en la lengua, así fue como la panelista Vanessa Claudio opinó acerca del comportamiento de la actriz rusa. Últimos titulares de Irina solamente ha sido saber de cómo se viste, qué hace, mínimo más simpatía, un poquito más de humildad. A su llegada a Los Ángeles, tanto Irina Baeva como Gabriel Soto fueron cuestionados por la prensa. Y a pesar de que la reportera se portó muy amable con la rusa, ella sí mostró un poco de soberbia. Bienvenidos a Los Ángeles. ¿Todo lo quieres saber? Siempre. ¿Por qué todo lo quieres saber? No se es tan curiosa, ¿qué pasó? Algunos fans sí notaron que Irina Baeva respondió a los cuestionamientos de una mala manera. ¿Todo tu público quiere saber qué es acá en Los Ángeles? Todo mi público ya sabrá más adelante, muchas gracias. La periodista todavía le siguió el juego a Irina Baeva y dijo que sus seguidores eran los que querían saber qué era de su paradero. ¿Por qué se encontraba en Los Ángeles? ¿Y cuál sería su próximo proyecto? Todo quieren saber, ¿verdad? No, hombre, este, pues venimos aquí a Los Ángeles. Muy bien, muy rico. Obviamente, como ella es famosa, las personas quieren saber de su vida. Pero bueno, tal vez llegamos a comprender. Probablemente Irina no tuvo un buen vuelo. Tal vez estaba cansada. Por lo tanto, Gabriel Soto podría responder de una mejor manera, ¿no? ¡Obra! ¡Mé curioso! ¿Qué pasó, chicos? Todo en su momento. Para sorpresa de muchos, cuando se le volvió a preguntar otra cosa a Gabriel. En esta ocasión, Irina rápidamente respondió por él. Ni siquiera dejó que hablara más frente a la cámara. Quedó demostrado que los pantalones de esta relación las tiene Irina Baeva. Fue acerca de toda esta situación que Vanessa Claudio se puso a dar su opinión. Vanessa Claudio dijo esto precisamente, justificando que desde un principio Irina Baeva puso la pauta. Para que Gabriel no comentara más al respecto. Irina, amiga, por favor, tienes que ser más simpática con los medios de comunicación. Obviamente frente a las cámaras, Irina Baeva no le iba a decir a su novio. ¿Sabes qué, mi amor? Calladito te ves más bonito, así que shh. Por lo tanto, rápidamente tuvo que interrumpirlo. Por esta razón, la ex conductora del programa Venga la Alegría quiso pedirle en un muy buen plan a la actriz rusa que por favor fuera un poquito más simpática con la prensa. Al final, los reporteros solo están haciendo su trabajo. Que si ver a Estados Unidos, que si clases de baile, actuación, que de hecho nunca vimos las clases de baile. Vanessa dijo que si bien el año 2020 y el 2021 fueron años complicados, su pareja, así como la expareja de su novio, han tenido trabajo. Muy por el contrario, ella aseguró que Irina solo ha tenido intentos de trabajo. Claudio sacó a relucir el viaje que hizo Irina Baeva a Nueva York. Ella misma dio a conocer que en ese viaje saldrían muchísimos proyectos, pero hasta la fecha no hemos visto ni uno solo. Muchos actores han tenido trabajo y lo único que tú has tenido es un intento de trabajo. La panelista quiso finalizar su opinión, haciendo referencia de lo último, dando a conocer. ¿Por qué diferentes medios de comunicación siguen hablando de Irina? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.